¡El Amante! Juro que te olvidaría Ya lo he intentado mil veces Si me alejé de tu vida He regresado de nuevo Para buscar tu caricia Sin ti no sé lo que ser Sin ti no va de la vida Sé que tú estás sufriendo, yo no sé Porque me estás amando a mí y a él también Soy tu amante quien te llena de placer Eres tu esposo tan querido, yo no sé Que todos hablan de arreglar difíciles Sentimientos tan distintos a la vez Soy tu amante quien te llena de placer Eres tu esposo tan querido, yo no sé Ya ves que no pido tanto Cuando tú puedas me llamas Si puedo estar a tu lado Algún día de la semana No te preocupes por mi río Y el día de duerme el verano Ya lo he intentado mil veces Ya dejé de tu vida He regresado de nuevo Para buscar tu caricia Sin ti no sé lo que ser Sin ti no va de la vida Sé que tú estás sufriendo, yo no sé Porque me estás amando a mí y a él también Sé tu amante quien te llena de placer Eres tu esposo tan querido, yo no sé Que todos hablan de arreglar difíciles Tus sentimientos tan distintos a la vez Soy tu amante quien te llena de placer Y de tu esposo tan querido, yo no sé Sé que tú estás sufriendo, yo no sé Sé que tú estás sufriendo, yo no sé Soy tu amante quien te llena de placer Y este esforzo tan querido yo lo sé Que todos van a negar difíciles dos Sentimientos tan distintos a la vez Soy tu amante quien te llena de placer Y este esforzo tan querido yo lo sé Y que...